Vamos a conectar a propósito de lluvias, Magnolia Cáceres, con una dominicana comunicadora que está radicada en Madrid, España, a propósito del fenómeno atmosférico Dana, que ha causado tantos estragos, que se ha vuelto una tragedia en España. Ella va a conectar con nosotros ahora mismo, vía Zoom, para saber e informarnos sobre la actualidad en este momento. Bienvenida, Leticia. Leticia, buenos días. Buenas tardes, nuevamente nos acompaña, porque ella había estado con nosotros la semana pasada, justamente hablando un poco y poniéndonos muy al día con lo que está sucediendo a raíz de este fenómeno natural que ha sido catastrófico en España. Buenos días, Leticia. Buenos días, bueno, ya buenas tardes para mí. Gracias nuevamente por permitirme estar con todos ustedes y un saludo a toda su audiencia desde aquí. Leticia, ¿cuál es la situación actual? Porque leemos, ¿verdad?, a través de los diarios y vemos, buscamos en internet, navegamos para saber, pero tú que estás allí, ¿qué es lo que se está viviendo en estos momentos en España, en Madrid, por ejemplo? Mira, a nivel general, si te pudiera describir la situación, solamente te puedo comparar con dos cosas. Recientemente acabó de pasar Halloween, pues creo que es el peor de los Halloween de cualquier película de terror o ficción. Esto es apocalíptico, o sea, es terrible, es algo que jamás yo lo había ni visto ni vivido en lo que tengo aquí de tiempo residiendo en Europa. En Madrid, afortunadamente, aunque ha habido chubascos y lluvia, pero gracias a Dios, no ha pasado de simplemente lluvias nocturnas o alguna que otra descarga eléctrica, pero ya lo que es Barcelona y la comunidad valenciana han sido, pues, de las más afectadas y siguen siendo, continúan en alerta naranja. Entonces, Leticia, hemos visto, después que hablamos la última vez de ese tiempo para acá, hemos visto imágenes todavía más aterradoras de lo que sucedió, más cifras de fallecidos. Tú nos podrías actualizar al día de hoy, ¿por dónde van esas cifras? Sí, a la última hora, en este momento, se han ya dado la lista oficial de 218 personas fallecidas. Lo que no se tiene contabilizado son las personas desaparecidas. Se espera que el BOE o la institución que rige este consenso pueda darlo entre el día de hoy o el día de mañana, porque no tienen ni siquiera idea de las personas desaparecidas, ni de las personas que han perdido suministros, y esas cosas es incontable. ¿Sabes si hay dominicanos dentro de los fallecidos? No, afortunadamente no hay fallecidos dominicanos. Sí, en la comunidad de Valencia, personas que lo han perdido todo. Vimos el caso en redes sociales de un dominicano con su esposa en estado de embarazo muy avanzado, y con tres pequeñitos que también lo han perdido todo, y otras personas dominicanas, pero que afortunadamente solamente han tenido pérdidas materiales, que la pérdida humana no se nos ha reportado. A propósito de esas pérdidas materiales, Leticia, hemos visto que incluso muchos famosos celebridades han estado pidiendo ayuda. ¿Cuál es la ayuda específica que se puede dar? Por ejemplo, desde la comunidad internacional, nosotros acá en República Dominicana, si quisiéramos colaborar de alguna manera con los afectados, ¿cómo podemos hacerlo y cuáles son esos artículos de primera necesidad o si hay cuentas oficiales para hacerlo económicamente esa ayuda? ¿Cómo funciona? Sí, por supuesto. A través de cuentas habilitadas, obviamente el recurso económico siempre viene bien, pero la comunidad española, todas las comunidades de España se han volcado en las cosas ahora mismo de primera necesidad, y cuando me hablo a los suministros de primera necesidad, se requieren desde medicamentos, mantas, agua potable, sobre todo agua potable. Hay personas que llevan ahí seis, siete días que lleva este fenómeno sin llevarse a la boca un vaso de agua potable, que es una de las principales, vamos a decir, preocupaciones, según los datos que nos explicó el epidemiólogo esta mañana en los noticieros, el epidemiólogo español Juan Manuel Batista, dice que una de las principales preocupaciones es la falta de agua potable y de salubridad, porque puede conllevar a una serie de brotes de bacterias, al molenosis, el hepatitis, son muchas las cosas que pueden afectar a estas comunidades. Por el barro ya ni siquiera preocupa tanto la descomposición de los cadáveres, es el agua ya residuales, las heces fecales, todo ese tipo de cosas son las que ahora preocupan realmente a la comunidad en general, la comunidad de España, la comunidad valenciana y alrededores. Pero sobre todo esas cosas, medicamentos, chubasqueos, botas de agua y productos de limpieza, como escobas, cepillos, recogedores, todo eso viene bien. Hay páginas oficiales, me imagino, ¿verdad?, donde la gente pueda entrar y ver con más detalle ese tipo de ayudas. Si tú tienes la página, por favor, compártela para que el público pueda entonces colaborar. Sí, a través de la página también de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, de la Comunidad de Valencia, como también en breve les voy a dejar un contacto que se pueden ahí poner en comunicación para lo que son las cuentas bancarias oficiales, donde se pueden hacer las donaciones. Y cabe destacar que también instituciones como, bien allí se está hablando de pelota y esas cosas, aquí el Real Madrid y las personas de partidos de fútbol han hecho donaciones increíbles. Los cocineros de grandes entidades también gastronómicas se han aparecido en el día de hoy a suministrar comida caliente, porque son siete días a base de una galleta, de una barrita energética, o sea, es de abrir puras latas. Fíjense que todos los negocios que han perdido esta Comunidad Valenciana eran toda la parte baja o segundos niveles, o sea, se ha desbastado, no hay nada, 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 o sea, que toda la ayuda que se pueda dar es bien recibida. Hasta los animales que han perdido también suministros, se requiere de eso, de pienso, de alimentos para los gatos, para perros, en este momento todo es bien recibido. Leticia, estuvimos viendo imágenes también el fin de semana de la visita de los reyes y del presidente también a una comunidad donde fueron recibidos de manera agresiva por los residentes. Tú nos puedes hablar un poquito de eso, yo sé que muchas personas se han sorprendido con la reacción de estas personas cuando llegaron las autoridades. Sería bueno saber por qué los recibieron de esa manera, qué pasó ahí. Sí, eso es en la comunidad de Paiporta, en Valencia. Ellos estuvieron haciendo presencia, los reyes, la reina Leticia y el rey Felipe, junto a nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Fíjate, hay un cólera y un malestar general a todo lo que se suma con lo que es la devastación, la crisis, pero también hay mucha ansiedad, hay mucha gente con ataques de histeria. Entonces, ante el careo que ha habido de si se dijeron o no las cosas pertenientes entre el presidente de la comunidad valenciana, el señor Carlos Mazón o el presidente Pedro Sánchez, que en el momento que pasó esta desgracia, cabe destacar, tampoco se encontraba en territorio español. Entonces, ese malestar la sociedad, la comunidad, lo reflejó al verlos allí llegar. Hubo que activar los mecanismos de seguridad privada del presidente porque se avalancharon con palos, con escobas, con barro, le lanzaron barro a la reina. Y después de esto, las mismas personas que hoy casualmente se entrevistó un joven, un joven de apenas 28, 29 años, que después de haberle lanzado el barro, los noticieros aquí lo abordaron para saber su reacción, él luego se acercó al rey a pedirle disculpas, pidiéndole la necesidad de que por favor que se pusieran ahí en la piel de los demás. Pero la comunidad lo que le dice a los reyes es que no era momento de hacer un postureo o de estar allí buscando una foto para aumentar quizá visibilidad ante esta situación. Pero hoy han dado las declaraciones públicas y el rey Felipe y la doña Leticia y junto a Pedro Sánchez han manifestado que comprenden esa reacción. Fíjate cómo es el caso, ellos comprenden la reacción ante... Disculpame, ¿es cierto que ellos también reaccionaron así por la tardanza de las autoridades en pasar a visitar las zonas afectadas y porque supuestamente ellos se negaron a recibir ayuda internacional? Sí, sí, esos son los comentarios que la comunidad, los habitantes, el cólera se incrementa por eso porque a pesar de haber todavía siete días, hoy se ha registrado inclusive un pueblito de apenas 176 habitantes que no ha llegado todavía a la ayuda del gobierno, que solamente están con los voluntarios de la Cruz Roja y con los vecinos, pero no ha llegado allí una parte del ejército ni del gobierno. Pero se ha incrementado en Paiporta, en Utiel y en otras de las zonas muy afectadas, Monaire, se ve mucho más la presencia después de lo sucedido con los reyes allí. Pues gracias Leticia por esta intervención tan importante, por actualizarnos y nosotros deseamos que todo siga resolviéndose por allá, que ya no haya más víctimas mortales y los damnificados puedan mejorar sus condiciones en este momento. Gracias Leticia. Una breve cosita que quería puntualizar también, muy breve, solamente también decirles que el gobierno aquí español ha decretado de zona catastrófica en la comunidad de Valencia y que al mismo tiempo han incrementado los mecanismos de ayuda, los mecanismos de ayuda con 6 mil euros de dotación para las familias que han perdido sus viviendas al 100%. Entonces eso es bueno también destacarlo. Bueno, en la unión está la fuerza y que esto sirva para eso mismo, para unificar a la gente y para crecer dentro de todo el desastre que sabemos que hay, y encontrar lo bueno, lo positivo. Gracias Leticia por estar con nosotros. A ustedes siempre. Un abrazo hasta España.